Hola chupiñitos, ¿cómo están? Espero que es súper increíble, ya saben que yo estoy súper contenta de estar en otro capítulo con ustedes. Les traemos una cosita que puede ser para desayunar, para cenar, lo que ustedes quieran, pero que está riquísima. Es un french toast o pan francés, como le quieran llamar, pero con un toque más especial. Espero les guste, los invito a ver la receta. Ya saben, yo soy su amiga Ana Casanova y esto es Chapeando. Vamos a empezar por cortar las orillas de nuestro pan. Ya teniendo nuestros panes cortaditos sin orillas, ahora los vamos a aplastar, para que queden planitos y poder enrollarlos. Yo no encontré nada más con qué aplastarlos más que esto, ustedes usan lo que más les convenga. Aplastamos. Una vez que ya aplastamos nuestros panecitos, ya los tenemos cortados, los vamos a rellenar de deliciasura. Yo les voy a poner queso crema y mermelada de fresa. Ustedes los pueden rellenar de lo que a ustedes les guste, lo que les guste a la persona que se lo van a preparar. ¡Chulo, chulo! Una vez teniendo los rollitos, yo tengo una mezcla, puse dos huevos y los batí con mi tenedor perfectamente bien. Lo que vamos a hacer, va a ser remojar los rollitos en el huevo y guardarlos tantito antes de cocinar. Ahora vamos a ponerlo en el huevo y guardarlos tantito antes de cocinar. Vamos a poner en un sarténcito a fuego medio y vamos a agregar mantequilla con una cucharada o un cuchillazo de mantequilla base. Ya los estuvimos girando, ya los podemos sacar. Chafenitos, una vez que ya tenemos listos nuestros rollitos, vamos a hacer una mezcla de azúcar con canela. Digo, si no les gusta la canela con pura azúcar está bien, por ejemplo yo nada más voy a usar azúcar. Entonces vamos a revolcar nuestros rollitos. Ya terminamos nuestra receta de french toast, tostado francés o como se llame. Ya lo voy a probar, chafenitos, me estoy derritiendo. Le pueden poner miel o azúcar, glas, fruta, lo que quieran. Es el desayuno perfecto o el acompañamiento perfecto, lo que quieran, pero perfecto. Chafenitos, gracias por estar otro capítulo con nosotros. Ya saben que a mí me encanta leer sus comentarios y responderlos. Les encargo que aquí me los dejen, que se suscriban y que nos compartan en sus redes sociales. Yo soy su amiga Ana Casanova, nos vemos en otro video. Y esto fue Chafeando. Adel, te pone triste aunque ni. Como que lo tengas aquí a cantar la canción así como si de repente hubieran dejado de acá ir. Es que me hacía cuenta de ti. Estoy listo.